de la economía de la economía de Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, saludos, Ariel, buenas noches. Bueno, interesante esta noticia que sale, no es la primera, había habido una degradación, esta corresponde al Banco Gubernamental de Fomento, ¿qué implica? Bueno, primero que no es una degradación, sino que nos han puesto en perspectiva negativa, el rating se ha quedado igual con un negative outlook, como dice Standard & Poor's, obviamente no hay un cambio sustantivo, material, en el crédito del Banco de Fomento, que es el banco de la gente fiscal del país, así que obviamente yo creo que son más por el lado del mensaje que están enviando las casas acreditadoras. ¿Cuál es? Bueno, de que hay unas presiones fiscales, de que el banco obviamente sigue teniendo un rol importante, como emisor de bonos, auxiliando a muchas de las agencias del gobierno central, dando líneas de crédito, y que obviamente el banco tiene que ir buscando que esas agencias sean más autónomas, fiscalmente hablando, para que el banco esté con menos carga, y el banco obviamente pueda seguir llevando a cabo su gestión de gente fiscal, y me parece que es más importante, que es un rol que está empezando a llevar a cabo, de promotor de actividad económica, y de un poco apoyar la parte de reactivación de la economía, más de la parte fiscal que es la que históricamente ha realizado. Hay algo que yo no entiendo en lo que usted explicó, pero no estábamos bien, no estábamos mejorando, la perspectiva, ¿por qué es negativa? La perspectiva es negativa en la medida en que, aunque hay una mejoría, esa mejoría no ha sido lo suficientemente fuerte. Pero si Fortunio dijo que una casa acreditadora hasta lo había casi endosado para que él se siguiera los planes de él, ¿eso dijo él? Yo no sé esa parte, ¿verdad? En WPAB, en Ponce. Esa parte yo no desconozco, pero obviamente el crédito de Puerto Rico ha mejorado. Obviamente no estamos en la posición que quisiéramos estar. Obviamente Puerto Rico todavía tiene unos retos fiscales, vemos el tema del presupuesto, que hubo ciertas dificultades para cuadrarlo, pero desde el punto de vista del precipicio de una degradación a chatarra, que estuvimos muy cerca de eso en el 2006, y muy cerca de eso en el 2009, por los problemas de liquidez del gobierno, yo creo que nos hemos alejado de ese precipicio, que todavía tenemos que mover la economía que crezca a 3 o 4%, de que el gobierno pueda tener un presupuesto balanceado en su totalidad sin tener que recurrir a tomar prestado, pues todavía eso falta. Yo creo que las agencias de crédito están reconociendo las agencias acreditadoras que todavía a Puerto Rico les falta a un terreno por recorrer. Hablaba en la introducción de que estamos todavía buscando alguna identidad, algo que nos distinga, algo que nos haga ser eficientes en cuanto a lograr una capacidad económica. ¿Por qué no hemos logrado esa identidad? Porque por espacios de cinco décadas, Puerto Rico descansó en esquemas contributivos federales, en que Washington, primero a la sección 931 del Código de Rentas Internas Federal, eso fue modificado a la sección 936, en la década de los 70, con eso montamos una industria de primera orden, de farmacéutica y de otros sectores industriales. Bueno sueldo. Bueno salario. Montamos una plataforma productiva montada en un incentivo contributivo federal. En el 2005 eso cesó y Puerto Rico no ha podido ser capaz, o sea los gobiernos, desde Sila Calderón, el de Acevedo Vilá y el de actual de Fortuño, han tenido que lidiar un poco más con los problemas fiscales y no han podido darle a Puerto Rico lo que hemos llevado a los economistas, un rostro productivo. Aquí el país se va a dedicar en esta era post 936. Y yo creo que ha habido intentos, la 956 de la gobernadora Calderón, que fracasó, no pudo tener la receptividad del Congreso. El tema obviamente del gobernador Acevedo Vilá trató de impulsar lo que es biotecnología. ¿Eso tampoco logró? Logró unos avances, pero no cuajó el tema de apoyarle aquí. Y Fortuño ahora está, la administración Fortuño, con el tema de exportación de servicios y con otras áreas para un poco que la economía tenga motores, que es lo que es que la economía tenga motores para que la economía crezca, se cree en empleo y se cree en riqueza, que es la parte más importante. Eso fue lo que se discutió en una actividad que se llevó a cabo en la Universidad del Este, en la que usted fue parte y orador, ¿no? Sí, hoy el consorcio de INTENE, que es un consorcio anclado en la Universidad del Este. Iniciativa Tecnológica del Noreste. Del Noreste, correcto. Llevó a cabo una actividad para hablar del futuro económico de la región este, donde estuvo este servidor como economista, estuvo el señor Edgar Lofábrica, que es un reconocido líder de la manufactura, y estuvo el señor Mario González, y estuvo el alcalde Fajardo, que de hecho preside la Junta de INTENE. Y hablamos, en primer lugar, del diagnóstico de la región, de cómo está la región noreste, pero lo más importante son las propuestas. Y salieron ideas muy interesantes, por ejemplo, se habló de Roosevelt Road, de los proyectos que ella está materializándose, que es un polo importante, ¿verdad? Claro. La salida de la marina de Roosevelt Road. El alcalde Fajardo habló de su modelo, de cómo él ha empujado el turismo con sus recursos municipales, y el señor Fábregas, que habla un poco de cómo podemos reinventar la manufactura y cómo la INTENE, con la academia y el sector privado, pueden ser promotores de desarrollo económico, si necesariamente está la pidiendo del gobierno central. Y un poco va a la premisa que tú preguntas, de cómo el país puede empezar a crear unas identidades productivas por regiones y que cada región pueda ser competitiva y crear actividad económica. ¿Y la identidad productiva de esta región sigue siendo el turismo? ¿O hay algo más? Y naturalmente el turismo sigue siendo un elemento importante, la parte de las playas, Fajardo, los ríos. Ahora el corredor ecológico que lo firmó. El corredor ecológico, que yo creo que es un buen paso en esa dirección. Pero la manufactura aún sigue siendo, hay 126 establecimientos de manufactura, de los cuales 100 son de capital local, que es otro elemento importante, Ariel. Antes era que los americanos trajeran las fábricas y nosotros emplearnos con esas fábricas. Ahora es que los puertorriqueños puedan montar actividad económica, fábricas, comercio, y que el gobierno apoye a esas industrias. Y hay un cambio de paradigma, que es lo que ha faltado, movernos de ese esquema de dependencia en exenciones federales para un esquema de autosuficiencia productiva local. Yo creo que hemos tenido que ir rompiendo con ese esquema poco a poco y hemos ido venciendo el miedo, que era una de las cosas que teníamos. Que también estaba ese insularismo y esa actitud de no podemos hacerlo nosotros. Yo creo que gradualmente el país se está moviendo en un cambio de paradigma y creer más en la capacidad de puertorriqueños. Y eso es muy bueno. Y eso es bueno. Gracias por estar con nosotros, Gustavo. Siempre a la vez. Excelente conversación.